Hola, soy Martín, capa para los amigos Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312 modelo 64 que se llama El Coco Buenos días, buena tarde, buena noche ¿Cómo andan? Bueno, después de unos días de lluvia de lluvia intensa aquí en Córdoba estuvimos por la Serranita visitando Los Aromos, Altagracia bueno, aprovechando los días de lluvia para recorrer un poco esa zona ya la conocíamos, pero bueno, no en profundidad como hemos realizado esta vez no he tomado imágenes porque la lluvia no me da gana de tomar imágenes está todo muy gris, muy triste así que no hay imágenes hay de La Rancherita que es un lugar que se ingresa por frente de La Serranita muy lindo, aconsejable para ir para que lo visiten y para que disfruten ese hermoso lugar hoy estamos en Posta Carreta Santa Rosa Calamuchita camino a Ayacanto así que nada, disfrutando los primeros rayos solares con unos mates que está subiendo Andreita voy a dejarle unas imágenes por aquí arriba recién estuvieron viendo de donde estamos parando en el Camping Miami y ahora les voy a dejar unas imágenes de este espectacular río Andreita algo para decir la cata también aprovecha el sol pero bueno vienen unos días de descanso de sol también no todo es sol no todo tiene que ser playa ni rock and roll a las imágenes voy a hacer una aclaración aquí a las cámaras no es que no me cambie la remera chicos voy cambiando la remera pero la Andrea me la va lavando entonces voy reutilizando yo uso una, dos y después uso otra vez la uno y después uso la dos pero justo las cámaras me toman con la uno y después la uno vamos a bro hasta la próxima y después y después vamos a ver vamos a ver No es un efecto, no es un efecto de cámara ni nada, caput el drone al río, pero bueno, ya cumplió con algunas pautas y si quieren que vuelvan otra vez la imagen del drone, suscríbanse y vamos a ir juntando un billete para ir a ver si compramos otro. Así es, suscríbete y dale un like, como diría mi amigo Daniel, igual va a seguir habiendo vídeo, continuamos. Estamos iniciando un nuevo recorrido por los ríos de Córdoba, seguimos aquí en Calamuchita, precisamente en el complejo La Hoya. Ya lo conocíamos, pero bueno, ahora hemos venido a tratar de registrar filmicamente este río. Espectacular, así que los dejo con las imágenes preciosas de todo este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 A mi todavía me falta un poquito más de coraje, pero ya va a llegar, ya va a llegar, no se dan problema, ni de 10 centímetros, a ver si ya está preparado Andrey. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.